Estamos con este proyecto de la Feria Provincial de las Artesanías en Luis Beltrán. Va a llevarse a cabo el 8 y el 9 de octubre. Es la primera feria que hacemos con la Secretaría de Estado de Cultura. Trabajamos en conjunto con la Asociación de Artesanos de Beltrán y además con la Municipalidad de Luis Beltrán. El proyecto está pensado no solamente en un encuentro de artesanos y además de intercambio de saberes, sino que también van a haber capacitaciones. Tenemos cuatro capacitaciones. Una es la tributaria, que obviamente es sumamente importante para que los artesanos puedan estar dentro de lo que son las cuestiones tributarias, buscando que los hacedores culturales sean parte del crecimiento y jerarquización de sus trabajos. Después tenemos otra capacitación que tiene que ver con el teñido natural, que es un proyecto que venimos haciendo hace un tiempo ya y que estamos buscando los colores de cada localidad. Después tenemos otra, que es la poética de la madera, que la hace Rubén Rodríguez, que es un artesano muy reconocido, que ahora dentro de poco va a exponer en el Louvre. Y además los premios del FAP fueron de él. Y por otro lado tenemos a una persona muy reconocida en el área de la artesanía, que es Rubén Juárez, que va a hablar sobre qué es la artesanía, que también es otra de las preguntas que nos hacemos todos, ¿no? Hasta dónde hablamos de artesanía y hasta dónde no. Se va a llevar a cabo en el gimnasio municipal de Luis Beltrán, va a estar abierta de 12 a 24 horas, a la mañana van a estar las capacitaciones y después van a haber espectáculos, patio de comidas y hemos convocado a 220 artesanos de toda la provincia. Gracias. 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 Gracias.